Muy buenas amigos y amigas de SoporteTi, amantes de la informática, apasionados de la tecnología, administradores, servidores y público en general. Mi nombre es Pablo Martínez, soy el webmaster de esta página que estáis viendo, es SoporteTi.net y a través de aquí podéis acceder a mis 5 sitios, a mis top 5, al SoporteTi.pro, cursos por la cara con exámenes, diplomitas y tal, el blog de SoporteTi.net, artículos a punta pala, la e-tienda de SoporteTi, esto es importante, SoporteTi para mantenerse necesita dinericos, yo pongo todo mi esfuerzo, buena voluntad y conocimiento y poca y escasa sabiduría en escribir artículos y hacer vídeos y vosotros me podéis apoyar a mí por el otro lado. Y luego pues el YouTube y el Facebook, bueno, os dejo que lo descubréis por vosotros mismos. Vamos con un artículo rápido. Desde los inicios de la historia de la humanidad, incluso yo diría que en la prehistoria de los dinosaurios, esa, como se llame, ¿no? Donde eran dinosaurios. A los dinosaurios ya les preocupaba un tema, un tema importante de, les preocupaba ya un tema importante, ¿no? De, del internet, ¿no? Decía, nuestras troncos, si ponemos aquí en la empresa esta de, de venta de sillas de montar Diplodocus, tío, esto, si la gente utiliza el internet para ver el Facebook, ¿qué? Y esto ya le preocupaba, ¿no? A la gente. Decía, ¿cómo podemos hacer, ¿no? De una forma relativamente sencilla, ¿no? Para evitar que los clients de la red, ¿no? Los clients de la red, pues para evitar que puedan visitar el Facebook y tal. Y la verdad es que siempre ha sido bastante complicado porque ha hecho falta un proxy, ¿no? O ha hecho falta, pues medidas o software, ¿no? Que impida el acceso a estas páginas. Esto es algo que ha traído de cabeza, bueno, pues a los administradores desde, desde que la tierra era fuego y volcanes. Y hoy os voy a enseñar un truco que creo que os va a gustar, ¿de acuerdo? Si pensamos un poco cuando estamos accediendo a una página web de internet desde nuestro propio servidor, ¿qué es lo que está pasando? Que el cliente, o sea, este señor, ¿de acuerdo? Se mete aquí una dirección, ¿vale? Pone una serie de letras, que el servidor DNS de la red recibe. En este caso, ipconfig barra alll, me he equivocado, ah, pues no, sí, me he equivocado, barra alll. En este caso, el servidor DNS, bueno, es la línea de arriba, dice que es mi servidor local. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi servidor local va a tratar de resolver la dirección. Y si no está en su listado de direcciones o en su base de datos de registros del DNS, pues va a pillar un reenviador, va a pillar alguno de estos y va a tratar de resolverlo con este. Bien, pero ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos decirle a nuestro servidor DNS, esta es la dirección que tienes que pillar para acceder al Facebook o al YouTube o al soporte, no al soporte, déjalo tranquilo, al soporte, o al Twitter, ¿no? Por ejemplo. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo conseguir engañar a los clientes y evitar que accedan sencillamente porque el registro está mal. Si nosotros nos fijamos y recordamos un poquito cómo funciona el DNS, y perdonad que os coma la cabeza, aquí como vemos hay un registro PC Pablo Josta 192.168.16.1. Si yo me vengo hacia acá y le hago un ping a PC Pablo, me tiene que decir que su IP es la 16.1. Que conteste o que no conteste, esto ya es otra historia. Pero vemos que sí que me está diciendo que efectivamente esta IP corresponde a PC Pablo. Bien, ¿qué pasa si yo creo un registro fake o un registro falso? ¿Qué pasaría si yo crease Aramataise? Perdona, es que me cruzo con los idiomas. No puedo evitarlo. Bueno, pues simplemente lo que voy a hacer es crear un registro de mentira. Voy a crear una zona nueva directa. ¿De acuerdo? Le voy a decir que siguiente. Aquí desmarcamos lo de almacenar la zona en Active Directory, no nos va a hacer falta en este caso. Le vamos a dar a siguiente, y aquí ponemos el nombre de la zona. En este caso, el primero que me voy a cargar va a ser el facebook.com. Le digo que sí. Ahora me dice que va a crear un archivo nuevo con este nombre de archivo, facebook.com.ns. Que sí, que lo crees, tronco. No admitimos actualizaciones dinámicas. No queremos que bajo ningún concepto se pueda actualizar esta zona y alguien meta el registro correcto de facebook. No, no queremos, no queremos, ¿de acuerdo? Entonces le damos a siguiente. Y le damos por fin a finalizar. Le hemos creado el registro este, ¿vale? Aquí hay una serie de datos y de cosas adentro, escondidas y guardadas. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a coger a este cliente y vamos a hacerle un ping a facebook.com. Dice que la solicitud de ping no pudo encontrar el host facebook.com. ¿De acuerdo? Una de las cosas que he hecho es que simplemente he creado la zona y no le he dicho que aquí hay ningún host, ni que igual que la carpeta principal, como tenemos en soporte.it.net, ni nada de nada. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, no hay nada para resolver si tiene la zona, pero dentro no hay información. No resuelve. ¿De acuerdo? Da el error que está dando. Perfecto. Ahora voy a tratar de acceder a facebook.com. Facebook.com. Como vemos, no se encuentra, no se puede encontrar esta página. Bien. Vamos a hacer otra cosa. Voy a tratar de acceder al twitter.com, por ejemplo. Ahora accedemos al twitter. Estupendo. Twitter ha cargado. No hay ningún problema. Voy a crear una zona para twitter y vamos a ver como efectivamente estamos cargándonos el acceso a esta zona. ¿Vale? Zona nueva. Siguiente tag. Sin decirte no sé cuánto. Twitter.com. Perdón. Siguiente. Twitter.com. Un DNS. No sé qué. Que sí. Que pin. Que pan. Que pin. Que pum. Venga. Vamos a allá. Tronco. Estamos en facebook.com. ¿Vale? La página no carga. Yo le estoy dando al F5. Esto no... ¿Vale? No da señales de vida. Y ahora voy a poner aquí twitter.com. Y twitter si me la está cargando. Estupendo. ¿Por qué? No lo sé. Vamos a hacer una cosa. Voy a cerrar esto. Voy a abrir un cmd. Y voy a hacer un ipconfig. Barra. Flush DNS. Que ya lo debería de haber hecho antes. Pim pam. Se vació correctamente. Pim pum. Venga. Vamos para allá. Tacata. Vamos a ver. El facebook. Vale. El facebook no carga. Y el twitter. Twitter.com. Vale. Ahora el twitter.com. Efectivamente. Ya tampoco carga. ¿De acuerdo? Como vemos. Yo creo que es una forma bastante... ¿Vale? Y diciendo las cosas como... Bastante cutre y chunga. ¿De acuerdo? De evitar que la gente acceda. Pero oye. ¿Veis que es efectiva? Obviamente esto habría que reforzarlo con algunas directivas. ¿No? Para que la gente... Por ejemplo. El problema es de DNS. ¿No? Lo que pasa es que esto está... Este truco está bastante bien. Porque claro. Si tú tiras un ping a facebook.com. Y la respuesta que te da es que no se encuentra facebook.com. Esto no te está dando un indicio real de que... De que... De que está pasando algo con el DNS. ¿No? Entonces no sabría muy bien cómo atacarlo. ¿De acuerdo? ¿Podría la gente cambiar los DNS? Sí. Pero si quita el DNS suyo. De su propia red. Y pone otro. No va a poder trabajar en su red. Porque no va a encontrar su servidor. ¿De acuerdo? Configuraciones que podemos rematar mediante directiva de grupo. Pues el tema de las configuraciones estas. De opciones de internet. De conexiones. ¿No? Esto habría que impedir que la gente pudiera llegar aquí. ¿De acuerdo? Habría que securizar un poquito. Pero bueno. Esto si queréis lo podemos ver en otro... En otro capítulo diferente. Yo me voy a cargar ahora... El... El facebook.com. Y el twitter.com. ¿Vale? Para que veáis que sí que está funcionando esto. ¿De acuerdo? Voy a hacer un... Un ipconfig.com. Barra. Flux DNS. Y si no pasa nada. Pues ya puedo acceder al facebook. Tranquilamente. Y ya puedo acceder. Como veis. Al twitter. Tranquilamente. ¿De acuerdo? Con esto un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Espero que os guste este truco. De los DNS. De Windows Server 2012. Como impedir el acceso a ciertas páginas web. Nada más que utilizando el DNS. Yo creo que es lo mínimo. ¿No? Y... Y bueno. Pues... Pues ya está. Por cierto. Adelantándome a las preguntas. No sé si lo he dicho ya. Porque he grabado el vídeo 15 veces. Que me he equivocado. Adelantándome a vuestras futuras preguntas. ¿No? Si me dicen. Es que yo soy el administrador de la red. Y si yo quiero acceder al facebook. Si tú quieres acceder al facebook. Te tienen que meter una paliza en el cuerpo. Chaval. ¿Cómo te se ocurre acceder a facebook. Desde el servidor de la empresa? ¿Eh? Dime. ¿Cómo? Muy mal tío. Muy mal. Eso está muy mal. Y con esta... Con esta bronca. Que os doy desde el cariño. Y desde... Desde lo más adentro. De los adentros del soporte de ti. Me despido de todos nosotros. Y de todos nosotros. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!